La Limpósito viajó especialmente a España porque había sido invitada a Lormiguero, el programa más exitoso de la televisión española, que como bien dice Agustina, la tiene abonada al programa, es muy simpática para los españoles y para nosotros también nos resulta sumamente divertido porque termina llegando a estos programas que tienen repercusión internacional, pero terminan argentinizando a los españoles. ¿Te llamaron 20 horas antes del partido para que cantases el himno de Argentina en el Mundial? Sí, como una tontería, uno hace todos los días eso, unos nervios. ¿Cómo fue para ti? No, un calvario antes, fue un calvario todo. ¿Por? Porque te llaman para cantar el himno, yo estaba de jarana en Qatar, estaba disfrutando, estaba de paseo, estaba disfrutando el Mundial como una turista más. Tenía la voz así porque había tenido una fiesta el día anterior. ¿Habías tomado? Y me llama Pepo, que le mandamos un saludo muy grande, y me dice, escúchame, ¿quieren que cantes el himno en la final del mundo? ¡Ah! Yo no puedo, Pepo, yo me puse muy mal, me puse a llorar. Yo no puedo, no puedo hacer esto. Y estaba con un grupo humano del bien, amigos, y me empezaron a decir, sos la mujer que va a cantar el himno en la final del mundo, dale, vos podés. Ahí te sentís que no tenés talento, que no podés, que no sos digna de semejante oportunidad. Y pasé muchos nervios en la previa, muchos, seis de la tarde corriendo a un shopping a comprarme algo que ponerme, porque estaba de chanda el show por la vida. Y al final encontré ese vestido precioso, me lo compré, y me armé un look. Diez de la noche, me compré un vestido. Diez de la noche. La mañana estaba en el ensayo general, gente de la FIFA gritando, gringos diciendo cosas que yo no entendía, yo con un micrófono, ¿para dónde pruebo? Para la gente que no sabe, la tonalidad en la que se canta el himno nacional es muy baja para una mujer. ¡Ay! ¡Uy, muertos! Es muy baja. Muy baja. Entonces yo, once de la noche, desde Qatar, le estaba pidiendo a mi productor en Argentina, si me hacía una versión, dos tonos arriba, ¿verdad? La mando a un responsable con quien estábamos hablando. Y al otro día cuando voy a probar sonido, todo muy a los gritos, bueno, one shot, no se puede, es un solo ensayo. Imagínate el final, los niños, los 120 niños con las banderas, bueno, todo ese ensayo previo. Y cuando entro al campo a probar mi himno, mi himno, mi himno, pone en el que no era. Entonces yo me acerco amablemente y le digo a un señor, sorry, this is not the track, this is not the track, it's another track. Y él me dice, it's the only one. Y se da vuelta y se va. No. Y yo casi me pierden ahí, porque imagínate el nervio. Y no me dejaron ensayar de vuelta, bueno, toda una situación. Y yo me fui al camarín rogando a un dios, al que sea, que saliera ante billones de personas, pusieran el play al que es. No me digas que cuando saliste no sabías cuál te iba a poner. Nunca supe. Salí entregándome al destino. Qué horror. Estando en mi padre, en mis amigos con la cara pintada argentina, mirando la tele y todo se redujo a algo tan simple como, no sé cómo lo voy a cantar, pero lo canto con el corazón, que es lo que importa en esta circunstancia para mis amores de la vida. Ahí estuvo. Se hipnotiza, ¿no? Cuando habla, es hermosa. Sí, te atrapa, te atrapa. Te quedás ahí mirándola. Te atrapa. Los chicos acá hacían referencia a Miguel Ángel Silvestre, que es un estrés internacional. Y cada vez que le invitan a Lali, lo invitan a él también. Ah, mirá vos. De hecho, terminan todos chapando. Hasta el conductor con Miguel Ángel. Lleva el chapetón a todos lados. Lali con Miguel Ángel. Termina porque el conductor lo propone y termina hasta él besuqueado. La verdad, una situación sumamente divertida. Y no fue lo único que contó. Porque además contó cómo se canta muchachos. Ah, sí. Cómo se canta muchachos en un lario espacito. Cómo se canta muchachos. De alguna manera. ¿La celebración no se canta vocalizando? ¿La de muchachos? Sí. No, no. ¿Cómo es? No se canta bien. No sé, no sé. Es sonriente como, ¿eh? Y se canta muchachos. No se entiende. No se entiende la letra. Como ya un poco pego. La idea es que no se entienda la letra. Muchachos. Así. Qué guay. Oye, ¿y hablaste con Messi? No. No, me concentran. Es que, suerte, Messi, ¿qué le voy a poner? Una pesada. No, no le dije nada, no le dije nada. No le dijiste nada. No, no. Pero los miré cuando salí al canche y les hice. ¿A quién no les importó un carajo? Porque estaban pensando en otra cosa más importante. Pero yo les tiré energía. Ya, vamos arriba. La queremos mucho, Rodolfo. Me encantó. Hizo en el hormiguerio, hizo una entrada triunfal con una bandera argentina. Digo, nos representa muy bien, creo, como argentinos. Nos deja muy bien parados porque es simpática, es divertida. Y siempre lleva algo que tiene mucho que ver con ese ser argentino. Sí, tal cual. Y ella no le afloja al argentinismo en su manera de hablar. Sí, sí, tal cual. Viste, mete una palabra en español por ahí para ser simpática. Hoy se estaba de jarana. Pero usa palabras muy específicas para divertir. Después...